El representante de los prestadores de servicios turísticos, Fernan Salazar, no solo está practicando la piratería con sus vehículos al transportar turismo, lo cual la delegación de Sintra de Cozumel lo permite, sino ahora, hasta invasor de terrenos y vía pública se ha convertido. En la calle 19 Sur, entre avenida Gonzalo Guerrero y Rafael Emelgar, del centro de la ciudad, desde hace varias semanas dejó una embarcación que en plena calle ha estado dándole mantenimiento de fibra de vidrio y pintura, lo que ha ocasionado el malestar de los taxistas que hacen fila para esperar a los turistas extranjeros por esa zona y donde visitan un delfinario. La policía municipal tuvo que intervenir para llamarle la atención a Fernan Salazar y además tiene que quitar la embarcación que tiene en vía pública e invadiendo un terreno que no es de su propiedad, porque hay lugares como la zona industrial donde se puede hacer esta clase de trabajos y no en las arterias de circulación vehicular. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Adrián Betancur Gracias por ver el video.